El Partido Revolucionario Moderno hizo una propuesta de reforma a la Constitución de la República y, entre otros puntos, replantea la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, la unificación de las elecciones, la eliminación del arrastre electoral y la forma y tiempo en que se elegirá los integrantes de las altas cortes. El plazo para que las organizaciones políticas presenten ante la Junta Central Electoral sus presupuestos no desglosados correspondientes para este 2022 vence hoy jueves 10 de enero. Unos 35 paquetes de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, fueron incautados por miembros del Ejército y del Servicio de Inteligencia S2 durante labores de chequeo en Dajabón. La Oficina Nacional de Meteorología informó hoy que se presentará un cielo soleado o poca nubosidad en la mayoría de las provincias, producto de un sistema de alta presión. Aún así, en algunos puntos de las regiones noreste, sureste y la cordillera central se podrán observar aumento parcial de la nubosidad, con chubascos de corta duración. La Guardia Civil detuvo este jueves a 11 miembros de la banda latina Dominica Don't Play, asentados en las ciudades de Madrid y Toledo, tres de ellos como presuntos autores materiales del asesinato de un joven de origen colombiano de 25 años, ocurrido el pasado sábado en la capital española. Continúe con la programación de VTV, Canal 32. La Guardia Civil detuvo este jueves a 11 miembros de la banda latina Dominica Don't Play, asentados en las